Estamos aquí en Guadalajara, en el campo fuente de la niña, con los integrantes del club deportivo de rugby Guadalajara. Y nada, hemos venido a preguntarles en qué consiste el tema de Movember. ¿Nos lo va a explicar Edu? Bueno, Movember es una campaña que se inició hace 6 o 7 años ya, concretamente en Australia. Lo iniciaron una serie de deportistas con el fin de preocuparse por las enfermedades propias del género masculino y especialmente por el cáncer de próstata. Dentro de esa campaña que empezó hace 7 años, con la intención de recoger fondos para luchar contra el cáncer de próstata y para promover la investigación a favor de la lucha contra el cáncer, se ha ido extendiendo por varios países. Empezó en Australia, como he dicho, y poco tiempo ha llegado a Europa y al continente europeo. En España ya llevan funcionando varios años. Muy bien, ¿y de qué forma se involucra el rugby Guadalajara en el movimiento Movember? Bueno, el rugby Guadalajara fue fundado hace 4 años y en los 4 años de vida, ya desde el principio de su fundación, se empezó a involucrar de alguna forma en esta campaña. Los integrantes, como podemos ver, del rugby Guadalajara, dejan el símbolo de esta campaña, que es el bigote, como símbolo de la masculinidad, y durante todo el mes se lo dejan. Y aparte de ello empezó a promover acciones para la difusión de la investigación del cáncer de próstata y también para, entre sus jugadores, proveer un poco la motivación por estas cosas. Para empezar, este año se ha intentado, aunque no se ha conseguido, estar en contacto con el Hospital de Guadalajara para hacer una revisión a todos los miembros del club, cosa que no se ha podido hacer, pero se hará en futuras fechas. Hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de Guadalajara para tener también cierta... para darla a conocer en el Movember en la ciudad. Y también estamos en contacto con otros clubes de la ciudad con el fin de expanderlo al resto de deportes, porque esto no es una cosa propia del rugby, sino que en realidad la campaña de captación, tanto de dinero a nivel mundial como de investigación, se hace no solamente a través del rugby, sino de otros deportes. Al final el deporte es un vínculo para concienciarnos a todos que las enfermedades masculinas son importantes y hay que preocuparse, nos falta preocupación a los hombres. Muy bien. Gracias. 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 ¡Veoadatv.com!